Bueno, mirá con quién estoy, con el del Silent Hill, hay uno parecido. Me gustan todos los monstruos de la saga Resident Evil, así que seguramente algunos los haré, otros los buscaré, si no los encuentro... ¿Un Likker por ejemplo podría ser? Un Likker, tengo ganas, Birkins, el Birkins lo quiero tener. ¿El Nemesis sí o sí? El Nemesis sí, el Nemesis. Y creo que viene mañana. Mañana va a haber un Nemesis que va a estar aquí presente y lo van a ver y van a disfrutarlo, sí. A la gente de YouTube como siempre que son los mejores ahí haciendo lo suyo, generando contenidos que son divertidos y entretenidos para toda la gente que son fanáticos de todo lo que son los blogueros y videobloggers de YouTube.